La filosofía como ejercicio creador del pensamiento ocupa un lugar central en las disciplinas y carreras humanísticas mismas que forman parte de la oferta educativa de la máxima casa de estudios del estado. La Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana ofrece una opción profesional para los estudiantes especialmente interesados en la comprensión y el análisis crítico del arte, la ciencia, la política y la cultura en general. El licenciado en filosofía puede desempeñarse en la docencia a nivel medio superior y superior, la investigación y difusión de la cultura o en el diseño de políticas culturales. También puede realizar actividades como analista de la actualidad, orientador escolar, traductor o funcionario de la administración pública del estado, trabajar en medios de comunicación. Podrá desempeñarse en el ámbito público y educativo. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.